Sí, aquí sobre la calle Chile, casi Rodríguez de Francia, hay un interesante grupo de personas que está protestando contra Sandra Quiñones. Estoy con Federico, que se hizo uno de los organizadores que se autoconvocó también. Federico, además de todas las denuncias o la falta de investigación a varios casos sonados en Paraguay, ¿hay otros motivos también que les convocan hasta este lugar? El primer motivo por el que exigimos el juicio político de la señora Sandra Quiñones es porque ella es secretaria del narcotraficante y contrabandista Horacio Cartes. La Fiscalía General del Estado no debe ser funcional a una persona, sino a la constitución y a las leyes. En segundo lugar, porque esta fiscalía deja impune a miles de casos de corrupción en nuestro país y sobre todo en este tiempo de pandemia. En tercer lugar, porque la Fiscalía General del Estado se convirtió hoy en el garrote. O sea, Sandra Quiñones hoy es pastor coronel ante cualquier ciudadano que cuestione o que proteste pacíficamente y constitucionalmente. O sea, son varios los motivos por los que exigimos a la Cámara de Diputados que impulsen el juicio político de la señora Sandra Quiñones. El lunes vamos a continuar con la protesta. Van a hacer lunes a las 10 de la mañana una caravana aquí también frente a la Fiscalía General. hasta que sea destituida esta señora, que es representante de la mafia, del narcotráfico, del contrabando, del lavado de dinero y de las protecciones criminales en nuestro país. ¿Qué le piden los legisladores para que ese libre acusatorio pueda ser nuevamente presentado? Y en realidad eso va a depender de la movilización ciudadana. Siempre recuerden que en el Cubas Grau no se le iba a destituir porque el obviedismo era mayoría y fue el pueblo de las calles que le hizo renunciar a ese señor. De la misma forma podemos lograr contra la señora Sandra Quiñones. ¿Alguna autoridad se acerca de ustedes a explicar algo acá? ¿A parte de la policía que también...? No, solamente la policía, miles de policías, en vez de estar custodiando y sacando la liberación de Oscar Denny, ellos están acá perdiendo su tiempo. Eso es lo que no encontramos. Bueno, ya lo decía Federico, estas organizaciones van a continuar. Quiero que se fijen todo el vallado que se encuentra frente mismo a la entrada del Ministerio Público. Una cantidad importante de policías también debajo de custodia. Aquí hay un micrófono abierto que está habilitado sobre la calle Chile. Reitero, casi Rodríguez de Francia, el tránsito no está cerrado, dejan pasar a los vehículos. Y van hablando las personas, criticando varios puntos, como ya he citado también. Habla de casos de persecuciones, imputaciones sin argumentos. Ya lo decía el manifestante, que utiliza Sandra Quiñones, utiliza como barrote del Estado contra varias personas que están aquí. Hay aproximadamente, podemos decir, unas 60 personas aquí distribuidas cumpliendo. De alguna manera también el protocolo sanitario de distanciamiento, con tapabocas, no están aglomerados, por decirlo de alguna forma. Y esta protesta que va a continuar por lo menos por unos minutos más, solicitando el juicio político a la Fiscalía General Sandra Quiñones. ¡Ciudad de este presente, carajo! Gente, están jodiendo con el tema de la reapertura del Puente de la Amistad. Más de 1.500 negocios cerrados. Más de 5.000 ciudadanos y funcionarios quedaron sin trabajo. Y ahí está, asesinaron a dos niñas. Ahí está, robaron más de 1.600 millones de dólares durante la pandemia. Más Solén y se construyó una mansión en tiempo de pandemia. Marito se compró una mansión en Miami en tiempo de pandemia. Se habilitó una empresa allá en Estados Unidos en tiempo de pandemia. 500.000 guadaníes nos quieren dar a los altos paranáenses para encerrarnos un año. 500.000 guadaníes cuestan la cena del hijo de Zacarías Irún. Jaupé, Euclid Acevedo le amenaza a una señora. Este personaje que se cree gallo, este personaje que debe de ponerse bien con Dios, le amenaza a una mujer, a una señora que tiene el corazón roto en mil pedazos. Bahía Euclid Acevedo, Bahía Euclid Acevedo, Bahía Euclid Amazoléni, Pende Inútil, Marito, ni un decreto presidencial puede estar sobre los principios de la Constitución Nacional. Ni un decreto presidencial puede estar sobre los principios de la Constitución Nacional. La ley se tiene que crear en el Congreso y bajo la ley tenemos que actuar nosotros los ciudadanos. Y ni un decreto presidencial puede estar sobre los principios de la Constitución Nacional. No estamos en tiempos de dictadura, estamos en democracia y no estamos para andar por la calle hasta las 8 de la noche. La Constitución Nacional no me prohíbe a mí. Hay otros reclamos también por parte de estos ciudadanos autoconvocados. Este joven por lo menos cita a varias zonas del interior del país. Dice que es en la zona de Randanias, en Alto Paraná, justamente uno de los puntos más golpeados del país con relación al cierre de fronteras y también a la parte económica por la ayuda de Putimó que no está llegando en unos casos y en otros también que es muy poco y no alcanza para sostener a toda la familia. Gracias. Gracias.